Interpretando simultáneamente la canción Hey Yo, y lo han logrado, han sido 10.012. En Donostia también se ha seguido esta gran actuación a través de una pantalla gigante. Una experiencia, como dice Hendrix, excepcional. Se disfruta mucho siendo músico y Hendrix es un ejemplo a seguir. Como experiencia la verdad es que no ha pasado. Una iniciativa como para repetir. Aterro todos los años para fomentar eso, la unión y la música que al final mueve montaña. Los participantes aquí congregados lo han contado para batir el récord. Así la organización Hey, que ha servido para crear fuentes entre Procha y Donostia. Es algo especial y además allí es algo muy significativo. Fue de alguna forma la petición que nos hicieron que colaborásemos hoy, que fuésemos una ciudad más. Música de Jimi Hendrix que hoy ha servido para tender lazos entre distintas culturas europeas. Música de Jimi Hendrix